Este es el capachi donde los collas ponen en sus ollitas ají amarillo seco, paja y hacen humear con eso a toda la gente. El veno. ¿Qué uno tiene espada? ¡Vaya! Y van haciendo ingreso a los huacahuacas, el de blanco es el toro, representan a los toreros, van a capturar al toro para matarle y a dar inicio a la guerrilla. Estos son los toreros. ¿Los toreros? Ajá. ¡Vaya! 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 Mientras tanto los collas ya empiezan con el chibukachi, que es correr echando cerveza a todo el público. Y con la muerte del toro de los huacahuacas se da inicio a la guerrilla de los collas chunchu. En la apertación de los collas. Y con la apertación, la apertación, la apertación. La Alexandria. Con la apertación, la apertación. Cábrela del toro de los chichos. En la acción es el rey de los chunchos. En la oreja. ¡Vaya! 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 Nos cuantas! Pero a los collas, a estas chuchas van a cazar y van a matar. A los collas. Los moctas. Mira a los collas. Cuidado, hay vidrio roto. Hay vidrio, yo. Hay vidrio roto. Ahora los chuchos van a buscar matar al caporal de los collas para secuestrar a su emilia. Baja, no está tenida con su lanza. Ya lo mandó. ¡Ay, cómo! ¡Me mataron! ¡Ay, chiquitito! ¡Masquillas con su barco! ¡Dónde está la hija! ¡Qué lata! Los sagras entran con su nina carro al llevarse a su barco. ¡Felicidades! ¡Masquillas con su gracia! ¡Masquillas con su hermano! ¡Sí! ¡Masquilla! Espírituaya. ¡Masquilla! ¡Sí! Los chunchos han logrado capturar al escaporal de los collas y lo van a matar y a robarse a su humilde. Los collas se empiezan a llorar por la muerte de su caporal y los chunchos celebran. De esta manera finaliza la guerrilla y las otras cuadrillas salen con sus bailes de despedida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah 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 ah